de ayer en adelante, yo lo envié desde ayer. La biotecnología. Después de leer el tema 3, elabora un mapa conceptual creativo con los tipos de biotecnología y sus componentes. Bien. A veces hay mapas conceptuales hechos ya y ustedes los pegan. Tienen que tener mucho cuidado con eso, porque después no les aparece correctamente la información. Y aunque sean demasiadas tareas que me envían, yo siempre leo, siempre leo. Estoy bastante flexible con la evaluación, pero yo leo. Entonces, vamos a ver aquí el módulo de ustedes. Vamos a descargarlo. Sí, es este mismo. Ahí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Díganme si lo ven. No les escucho. Sí se ve. Sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Sí. Bien, vamos a ver. El tema de biotecnología que ya lo hemos visto anteriormente. El tema central para el mapa de conceptos es biotecnología. Como ustedes saben, la biotecnología es la tecnología aplicada para el mejoramiento de varios aspectos de los seres vivos. Bueno, los tipos de biotecnología van de acuerdo a la rama que estudian o a la rama que se aplica. Hay biotecnología tradicional. ¿Qué hacen ustedes? Recuerden que el mapa de conceptos tiene enlaces. Esos enlaces van unidos por verbos. Por ejemplo, el primer enlace es empleo de organismos vivos. Luego, otro enlace se utiliza para obtención de un bien o servicio útil. Separen los términos, separen los conceptos. El mapa, un mapa, ustedes han visto un mapa geográfico, los lleva a un lugar. Y hay diferentes estaciones, diferentes calles en cada parte de un mapa que es geográfico, ¿verdad? Aquí también, aquí ustedes, las calles serían las líneas que ustedes hacen. Y de allí, entonces, van organizando todo el material que tienen de biotecnología con esos enlaces. Es más, vamos a buscar aquí un ejemplo de mapa conceptual. No me descarguen mapas y me los peguen, por favor. Me doy cuenta. Hagan ustedes un mapa conceptual. Bueno, miren, en un futuro, cuando ustedes elaboren un buen mapa conceptual, esto les va a repercutir en bien. Vamos a ver ejemplos de mapas conceptuales aquí. Como ustedes saben, la biotecnología puede ser biotecnología roja, biotecnología verde, que es la que se dedica a aplicación de tecnologías en el medio ambiente, biotecnología azul. Vamos a ver uno acá. Un mapa conceptual puede ser vertical, puede ser horizontal, pero la misma palabra lo dice, es conceptual, está formado por concepto. Uf, cómo demora. Bien, yo solo quiero que ustedes, ajá. Miren esta imagen aquí. Todo está formado por concepto, concepto, concepto. ¿Quiénes me dan a mí o quiénes me dirigen de un concepto a otro? Las palabras de enlace. Formado por, el sistema digestivo es formado por todas las partes. Cada uno tiene funciones. Si tiene dos funciones, se dividen las dos funciones. Si la biotecnología roja, estudia, la verde, estudia medio ambiente y ecosistemas, ustedes dividen. Estudia medio ambiente, ecosistemas. Después explican qué es medio ambiente o a qué se refiere, luego ecosistemas a qué se refiere. Está claro, dividan los términos, dividan los significados de cada concepto para que sea un verdadero mapa, conceptual. Todo lo que tenemos aquí son conceptos, conceptos. A veces pueden tener dos palabras o tres palabras, pero muy, muy sintetizado cada cuadrito. Si me escriben sistema digestivo formado por, y me escriben todas estas partes en un solo cuadro, eso es un resumen. Eso no es mapa conceptual. Entonces, un mapa conceptual también puede tener creatividad. Pueden ponerle colores, pueden ponerle en vez de rectángulos nubes, pueden ponerle óvalos, círculos. Ya eso depende de la creatividad de ustedes. Bien. ¿Hasta ahí estamos claros? Algunos me han presentado muy buenos mapas conceptuales y otros me han presentado más bien resumen. Hacen un solo cuadro y allí meten todo. Y eso no es mapa conceptual. Vamos a esperar a que abra, está muy lento. Cerro el módulo y ahora no queda algo bien. Ok, entonces, vámonos a lo que era biotecnología. Super lento. Sí, Ya. Sí, Gracias por ver el video 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 Otra Otra línea Acuicultura ¿Tienen preguntas hasta allí? Ustedes tienen que entregar en computadora, pero... Me gusta revisar tareas a mano, nada más que, bueno, entregar en computadora, como siempre...